Amigos televidentes, muy buenos días, un gusto saludarles en esta nueva jornada con noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. Recuerden, nuestra línea de WhatsApp 096935 5555, es nuestra línea de denuncias para que ustedes nos envíen sus comentarios, sugerencias, denuncias de lo que acontece en su barrio, en su sector, en su comunidad. Además, estaremos gustosos de recibir videos, fotografías en torno a sus necesidades. Bien, comenzamos contándoles que anoche dos personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado en la avenida Interoceánica en el sector La Tejedor, al oriente de Quito. El personal del cuerpo de bomberos atendió la emergencia e hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las señales de tránsito, especialmente los límites de velocidad. Y queremos sumarnos desde este espacio para hacer también un llamado, insistir en este llamado que ya lo han hecho los bomberos, lo hacen las autoridades de tránsito, pero desde este espacio insistir. Por favor, respetar las señales de tránsito y bajar, levantar un poquito el pie del acelerador. Estos días está lloviendo en la capital de la República. Hoy podemos ver, en este momento, neblina en algunos sectores. Hay llovizna, hay neblina, hay lluvia y eso complica el tema del tránsito. Pone la calzada como un jabón. Entonces, no seamos irresponsables al manejar a altas velocidades en estas condiciones en las que la capital de la República, por situaciones climáticas, se desenvuelve en los actuales momentos. Entonces, hay que ser un poquito más responsables. Por favor, manejemos con precaución, salgamos un poquito más temprano de casa para evitar imprimir altas velocidades. Este es solamente uno de varios accidentes que se han dado en los últimos días en la capital de la República. Y hoy, si usted va a salir recién de su casa, si va a hacer actividades, salga primero bien abrigado y, sobre todo, tome muchas precauciones de entorno a manejar porque la calzada está mojada, hay neblina y la visibilidad es limitada. Bien, vamos a otros temas. La Secretaría de Salud del municipio de Quito realiza pruebas COVID-19 de manera gratuita en diferentes puntos de la ciudad de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hoy, las brigadas médicas se desplegaron en los siguientes sectores de la capital. Mucha atención. Esto, entonces, es el anuncio de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Bueno, los expertos han señalado que, precisamente, el tema de las pruebas, de los testeos, es muy importante para lograr determinar la evolución del virus. Y mucho más, ahora, con esto de la variante Omicron que está ya en el Ecuador, tememos que ya se está esparciendo en algunos sectores, sobre todo en la capital, con la llegada del primer caso. Por lo menos, eso es lo que entendimos de un diálogo que tuvimos hoy con una de las funcionarias del Ministerio de Salud. Y esto era inevitable. ¿Qué nos queda? No nos queda más que cumplir las medidas de bioseguridad. Aquí no se trata de estarse lamentando, de estarse preocupando ni estresando por el tema. Y hemos vivido, hemos convivido con el virus hasta este momento y se ha demostrado que lo mejor para combatirlo, para evitarlo, es las medidas de bioseguridad, uso de la mascarilla, distanciamiento, lavado de manos y, sobre todo, el proceso de vacunación. Hay que vacunarse. Tenemos que hay personas que por diferentes circunstancias no lo hacen, pero científicamente se ha comprobado que por lo menos la vacuna, en caso de un contagio, va a evitar que vayamos a parar en una cama de cuidados intensivos o que tengamos repercusiones graves en torno al COVID-19. Entonces, un nuevo llamado precisamente para que estemos pendientes y seamos responsables ante esta situación. Y como parte de los trabajos de protección del talud en la quebrada Capulí, que comprometió parte de la avenida Pedro Vicente Maldonado en el sector de San Bartolo, al sur de la ciudad, iniciaron acciones a ejecutarse en dos fases. La primera se relaciona a la construcción de un tablero de soporte de la vía. Para esta actividad se estima un tiempo de ejecución de 60 días. La segunda fase comprende la protección del talud con un enrocado adicional, el cual permitirá reforzar aún más el sitio ante la crecida de las aguas que circulan, especialmente en temporada invernal, por esta quebrada. Finalmente, se colocarán pasamanos para seguridad de los peatones al transitar por el sitio y se realizará la señalización respectiva. El presupuesto referencial de los trabajos superará los 100 mil dólares, trabajos entonces que realiza el municipio de Quito en la quebrada Capulí, uno de los sitios, uno de los varios sitios vulnerables en la capital de la República, y cuyas consecuencias se vuelven más evidentes a propósito de la temporada invernal. Vamos a hacer una pausa y hablemos con más. 8 de la mañana, 26 minutos, seguimos con noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. Desde hoy, la avenida de los Conquistadores permanecerá cerrada entre Cumbayá y la avenida Simón Bolívar, debido a labores de readoquinado en la calzada. La intervención cerrá en 220 metros de longitud y se prevé que los trabajos duren aproximadamente 15 días, según las condiciones climáticas lo permitan. Durante este tiempo se realizará un cierre total de la vía, en ambos sentidos, desde el redondel de los Conquistadores hasta la calle Juan Montalvo. Para la circulación vehicular podrá tomar vías alternas como la ruta viva o la interoceánica. Un llamado, entonces, queremos insistir con esto a los moradores de este sector, en la avenida de los Conquistadores, que permanecerá cerrada, insistimos, entre Cumbayá y la avenida Simón Bolívar, debido a las labores de readoquinado en la calzada. Hay que tomar, entonces, las precauciones, las previsiones necesarias, sobre todo, insistimos, para aquellos que se quieren movilizar por este sector. Estos trabajos dependerán, se ha dicho, durarán 15 días, pero mucho dependerán las condiciones climáticas y considerando que en estos días hay muchas lluvias, hay muchas precipitaciones, nos hace pensar que esto podría extenderse, entonces hay que tomar las medidas, las previsiones necesarias. Y desde hoy, desde las 23 horas, mucha atención con esta información, desde las 23 horas, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana de este viernes, permanecerá cerrada la avenida Simón Bolívar en el sector San Francisco, al norte de Quito, debido a los trabajos de construcción del nuevo puente peatonal y dos paradas de transporte público. Según la empresa pública de movilidad y obras públicas, se inhabilitará en sentido norte-sur y posteriormente los carriles de sentido contrario. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito gestiona los desvíos y rutas alternas para facilitar la movilidad y el tránsito vehicular, en virtud de los cierres por la ejecución de esta obra. Este es otro anuncio para que los conductores tomen las medidas, las precauciones necesarias. Va a haber un cierre desde las 11 de la noche de hoy hasta las 4 de la mañana del viernes. Entonces, tomar las precauciones necesarias para evitar situaciones a quienes quieren transitar por esta vía. Es preferible no hacerlo y transitar por vías alternas para evitar precisamente inconvenientes mientras se realizan los trabajos de este puente peatonal. Bien, y con esto nos despedimos el día de mañana. Estaremos con más noticias de la comunidad. Dios mediante. Felicidades.